Desde la oficina de estratificación municipal de San Gil, se hizo la convocatoria para elegir el representante de los usuarios ante el comité. Así lo informó la responsable del área, quien indicó que planeación y la personería están invitando. También se exige no tener incompatibilidades como investigaciones ante la Procuraduría y la Contraloría. El comité estará conformado por las empresas de servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado y gas, y los representantes de la comunidad. Los electos ejercerán su cargo durante dos años. El comité es un organismo consultor y vendedor, explica la funcionaria.